Día a día aprendiendo a hacer, miro hacia atrás, todo el camino hecho Lo que pudo ser y lo que fue, mi oportunidad de comenzar de nuevo Y lo demás, francamente no importa ¿Quién fui todo este tiempo? No sé ¿Quién soy o seré? Habré cumplido un sueño Intentando la felicidad A prueba y error, la vida es un momento Y lo demás, francamente no importa Te vino fijo y me sonreíes, no pierdo un día viejos de ti Mi chance soy Miro en los ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance soy Tantas cosas que habré hecho bien Tantas que hice mal Y que ni ahí me enteró Cuánto que desperdicié sin ver Que estuviste ahí, conmigo todo el tiempo Y hoy lo demás, francamente no importa Te vino fijo y me sonreíes, no pierdo un día viejos de ti Mi chance soy Mi chance soy Miro en tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance soy Miro en tus ojos y me Miro en tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance soy Miro en tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Miro en tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance soy Mi chance soy Miro en tus ojos y me veo en tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance soy Miro en tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance soy Mi chance soy Miro en tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión